... Efectivamente, esta es una de las visitas que más me gusta hacer a los centros educativos... ...y era una cita que tenía desde hace muchísimo tiempo ganas de materializar... ...con la comunidad educativa de este instituto de Duarte de San Juan... ...que es un instituto emblemático en la ciudad de Linares... ...es un instituto con 758 alumnos y alumnas... ...y bueno, quiero saber de primera mano en una reunión con el diálogo por medio... ...cuáles son las inquietudes, cuáles son los problemas, cuáles son las expectativas... ...que esta comunidad educativa tiene para el futuro inmediato... ...también quería felicitarlo en persona y muy especialmente... ...por esa Semana de la Ciencia que han organizado... ...y que me consta que se está proponiendo como buenas prácticas... ...porque ha supuesto una implicación muy grande de todo el profesorado... ...con muchos formatos diferentes de charlas, talleres, conferencias... ...que hacen eso que siempre digo, ¿no?, que la educación sea... ...lo que se hace en los centros sea una educación en mayúsculas... ...una educación que busca despertar el interés, la curiosidad... ...y la motivación del alumnado y que fomenta y fortalece vocaciones, ¿no?, ...y eso se está haciendo aquí maravillosamente bien en este centro... ...aquí mismo en este centro tenemos una demanda, que es una demanda importante... ...tenemos que mejorar, entre otras cosas, el sistema de calefacción... ...como el director me recuerda... ...y bueno, vamos a intentar que podamos meterlo en la programación... ...también estamos pendientes de acometer otra actuación... ...que creo que ya, si no ha empezado, se va a iniciar... ...en el colegio de la estación de Linares Baeza para mejorar accesibilidad... ...y bueno, aunque no son tiempos de grandes reformas... ...ni de edificar grandes infraestructuras... ...sí que vamos a dar respuesta a los problemas más acuciantes... ...que nos trasladan los centros de Linares... ...y todos los tenemos ya recogidos en programas de necesidades... ...aquí lo que hay que hacer en este instituto es prioritario para nosotros... ...porque estamos hablando de eficiencia energética... ...y bueno, esperamos pronto dar la buena noticia... ...y tener una obra que haga que la comunidad educativa esté bien... ...que de eso se trata en definitiva. ¿Se tiene que estudiar el proyecto, no? Efectivamente, el proyecto ya está estudiado por ISE... ...está incluso presupuestado cuál podría ser esa cuantía y demás... ...pero ahora toda la relación de obra que nosotros pretendamos acometer... ...para el curso próximo tienen que ser supervisadas... ...por la Dirección General de Planificación y Centros... ...que será quien la autorice... ...cuando ya esas actuaciones estén autorizadas, pues daremos cuenta. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la delegada su visita al centro... ...era visita, estaba ya proyectada hace tiempo... ...pero en fin, hoy se saldo cumplimiento... ...y por supuesto lo primero es agradecer la visita. Evidentemente el paquete de necesidades del centro es importante... ...y bueno, y se lo voy a trasladar... ...no es la primera vez que se ha trasladado... ...pero bueno, tampoco, también somos conscientes de la situación que se está pasando... ...económicamente... ...y tampoco, eso es... ...todemos conciencia y por tanto vamos a ser... ...pues comprensivos y lógicamente tolerantes en ese sentido... ...aunque yo debo, mi obligación es tolerar todas las necesidades que hay en el centro... ...son bastantes. Debo recordar que este centro es un centro bastante rentable... ...eh, por el número de alumnos que tiene... ...eh, porque es un centro que pide la gente, que viene la gente y... ...se siente cómodo aquí y somos un centro de los que menos recibimos... ...los que menos recibimos y somos de los más rentables... ...pues eso, yo creo que esto se lo digo ya de primera mano... ...pero vamos a ser así... ...estácele, bueno... ...pero espero que, espero que, espero que, la verdad sea receptiva... ...como ha sido siempre. Hay muchos... ...habéis visto todas las distinciones de alumnos que ha habido este año... ...muchísimos, premios nacionales, premios autonómicos... ...premios provinciales, muchísimos... ...la lista la tengo también copiada, pero no me lo sé ahora mismo... ...pero vamos, hay muchos... ...esto es una muestra de ello, la... ...te ha sido el segundo premio autonómico... ...una exposición de cristalización... ...la Semana de Ciencias se ha presentado como práctica docente... ...que ya se verá, el trabajo es inmenso lo que se ha hecho... ...hay un huerto escolar que está en marcha, en fin... ...muchas cosas, muchísimas cosas... ...pero además, la 11, hemos pasado a la fase nacional en la 11... ...y hay concursos, tipos, olimpiadas que se ganan... ...muchas, muchas historias... ...que merecen la pena tenerse en cuenta.